El tema de las compras y licitaciones en medio de la pandemia han saltado a la luz públicas irregularidades, señores, que ya estábamos acostumbrados, pero uno dice, oh, yo le digo es mío, en medio de esta situación donde está muriendo gente, donde se necesitan rápidamente esos insumos, también van a meter la mano. Sobre todo el escándalo de Linaipi, berlinesa, franco, una mujer que heredó millones. ¿Cómo puede estar vinculada o detrás o al lado o cerca de la corrupción cuando no lo necesita? O sea, son situaciones que uno se pregunta, o es que son de mala calidad humana o sencillamente pues el ser humano está perdido. Porque en las condiciones de esta señora no es, no es, no es, ni siquiera para que se imagine uno que pueda estar siendo vinculada y que haya tenido que renunciar porque ella renunció. Pero todos sabemos de la manera, de la forma y por qué renunció. Bueno, vamos a hacer una primera entrega sobre las licitaciones, las compras, la manera extraña en que se está desenvolviendo todo en medio de esta pandemia. Cuando necesitamos esos insumos y como que el ministro de Salud Pública no tiene claro qué es lo que está pasando, cómo se está comprando, ni a quién. O sea, no se entiende nada. Veamos el reporte. Con el decreto 87-20 emitido el 26 de febrero del año en curso, en el que se declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de las iniciativas de preparación, prevención y respuesta ante el coronavirus, se percibía que la pandemia estaba cerca. Fue el primero de marzo cuando salió a la luz el paciente cero de COVID-19 en el país. Desde entonces, más de 3.000 y pico de personas se han contagiado y superamos el centenar de fallecidos, con la tasa de letalidad más alta de América Latina y muy cerca de la mundial. Vaya manera de sobresalir, es estimados. Hay que destacar que la situación que se ha creado a nivel mundial ha evidenciado un descuido de todos los gobiernos en relación a los sistemas de salud. Tanto los países en vía de desarrollo como los países desarrollados, capitalistas principalmente, han demostrado esa deficiencia. Partiendo de estas sabias declaraciones, podemos decir que la lucha contra el COVID-19 por parte de nuestro sistema de salud parece no estar dando los resultados esperados. Y aunque cada mañana se emite un boletín con los datos oficiales de cómo avanza el virus, para muchos estos números no son fiables y la realidad en el país es peor. Es un manejo mediático del gobierno y de salud pública para tener el control, para que solo ellos puedan emitir la realidad de los hechos, nadie más. Y lamentablemente, que se quiera o no, entendemos que no han sido reales con los números, sin embargo, hay que creerles porque ellos son los únicos que hacen pruebas, porque envían las pruebas. Pero ¿dónde está el fallo? Aparentemente, el talón de Aquiles de salud pública ha sido hasta ahora la disposición de muy pocas pruebas para detectar el COVID-19 en pacientes que incluso presentan los síntomas de la enfermedad. Al momento de estallar la pandemia, las redes sociales fueron escenario de múltiples denuncias. Sobre este orden, muchas de ellas partían el alma. Incluso yo me vi obligada a denunciar irregularidades en las tomas. Me ha dado fiebre, me ha dado diarrea, más de 11 veces al baño. Ahora mismo, luchando para que me hagan la prueba del coronavirus, porque desde el domingo tengo la indicación médica, la solicitud hecha por vía modita, y que espera de que me hagan la prueba. Dificultad para respirar. Hago este video porque ya no aguanto más. Miren mi abuela, vean, miren, mi abuelita, miren mi embarazada, vean. Ay, ayúdenos, por favor. Por favor, ayúdenos, nosotros damos la William Mies, el número 46. Y no nos han hecho la prueba, no han venido, dije que venían a fumigar y no han venido nada. No van a decir, ay, morir, yo soy diabética y estoy muy mal. Ayúdenos, por favor. Con el COVID-19 se está mostrando la peor cara de nuestro sistema sanitario. Echemos un vistazo. Esta publicación hecha por el Ministerio respecto a la orden de compra 0042 para la adquisición de kits de pruebas COVA para la detección del virus, fue declarada desierta ante la falta de oferentes, reflejando la mala gestión por parte del órgano, que hasta el 30 de marzo no había comprado ningún kit, escucharon bien, ningún kit, aún cuando había pasado más de un mes desde que fuera emitido el decreto 87-20. No debió iniciar este proceso de licitación desde que apareció el primer caso. ¿Qué dice el público? Durante una pandemia de esta naturaleza, tenían que haber sacado fondos adicionales, extra, de donde sea, a lo mejor disminuyendo un 5, un 10% a cada presupuesto de cada ministerio y dedicárselo a salud. Porque, por ejemplo, los hospitales públicos son del Estado Dominicano y los gobiernos de turno, en este caso el gobierno actual, tiene la responsabilidad, la obligación de comprar equipos de protección personal para todo aquel que trabaja en un hospital. En nuestro país, lo cual hemos denunciado en otras ocasiones, no existe un sistema de salud adecuado para tratar las enfermedades cotidianas. Imagínense ahora, en esta catástrofe, si se puede llamar así, en esta emergencia, porque no es una catástrofe, no un estado de emergencia. El hecho de que el ministerio no encontrara oferentes para comprar las pruebas es un tanto extraño. Si partimos que empresarios y entidades del sector externo se han podido comprar y que incluso estas pruebas se venden de manera ilegal en el mercado dominicano o se comercializan libremente en Internet. Hay personas que tienen pruebas rápidas en el país que le están vendiendo a un precio razonable porque me la han ofrecido a mí personalmente. Lo que pasa es que yo no soy ninguna institución para comprar pruebas rápidas. Investigando en el portal de transparencia del Ministerio de Salud Pública, encontramos una licitación que nos llama poderosamente la atención. Se trata de la orden de compra 0048, que responde a la solicitud del Laboratorio Nacional, quienes el 25 de marzo pidieron al Ministerio de Compra unos 150 kits de pruebas. Según el pliego de condiciones de esta licitación, la publicación se hizo el lunes 30 de marzo, mismo día en que se declaró desierta la orden de compra 0042, y cinco días después de que la solicitud del Laboratorio Nacional fuera recibida en el Ministerio. En esta nueva orden vemos que entre la recepción de propuestas y la apertura de ofertas, realizadas también el 30 de marzo, solo hay 10 minutos de margen. La recepción fue a las 2 y 30 de la tarde y la apertura a las 2 y 40. Todo a galope. La notificación de adjudicación se llevó a cabo el martes 31 a la 1 de la tarde. ¿Qué es lo raro de todo esto? Que si para la compra anterior no hubo oferentes, para este el proceso se llevó a vapor y hubo solo un oferente que aparece como conejo sacado del sombrero de un mago. Fantástico. Se trata, nada más y nada menos, que de la compañía Oscar Arrenta Negrón S.A., una empresa dedicada al mundo farmacéutico, odontológico y otros fines. Según su página web, vemos que está asociada o trabaja con la marca farmacéutica Roche, donde se hacen los kits de pruebas COVAS. El monto por la adjudicación de los 150 kits es de 55 millones 272 mil pesos, con un precio de 349 mil pesos por kit. Según esta documentación, el informe final fue emitido el 9 de abril. Pero fíjese usted que fue el domingo 12 cuando cuestionamos al ministro si no se habían comprado pruebas, a lo que respondió que no. Y entonces... Hemos recibido donaciones hasta ahora. Se han hecho, como usted dijo, una solicitud que nadie la pudo suplir y eso nos llevó, lógicamente, a un proceso también de regulación que ya ha concluido. Las pruebas rápidas no es ni puede ser en este momento más que un instrumento de la Dirección Nacional de Epidemiología. Realizarse por ahí una prueba rápida cuyos resultados no entran en el Sistema Nacional de Vigilancia no tiene sentido en este momento en que necesitamos la información que implica una prueba de esta naturaleza. La empresa farmacéutica es propiedad de nada más y nada menos que del señor Carlos Lerud Moya, quien es miembro de la Comisión Aeroportuaria desde el año 2012. Aunque la ley de compras y contrataciones no especifica si los miembros de comisiones están obligados a no ser contratantes del Estado, aclara que los funcionarios del gobierno central sí. La pregunta obligada sería entonces, ¿es este un funcionario o no del Estado? ¿O su cargo allí es honorífico? Bueno, deja mucho que decir esa licitación a vapor y beneficiando a este señor. Es claro que en el Ministerio de Salud todo anda a mangas por hombro, de manera muy extraña. No tenía este señor la idea de que se había adjudicado una compra millonaria de kits de pruebas. No se detalle en el pliego la cantidad de pruebas que trae cada kit. Y en verdad como que sería bueno saberlo con exactitud, pues últimamente se ha hecho costumbre las licitaciones engañosas y poco transparentes. Ojo, no estamos diciendo que se trate de un caso como el del Servicio Nacional de Salud. Pero pienso que la tendencia es a empeorar, es a la catástrofe. Suena feo porque las autoridades aún no han tenido la logística y la capacidad de enfrentar este terrible mal con audacia. Al consultar las órdenes en el portal transaccional de compras dominicanas, hallamos una licitación. Y oh sorpresa, está asignada la empresa Oscar Arrenta Negrón S.A. para la adquisición de 150 kits covas, también para el Laboratorio Nacional. En un momento pensamos que era la misma orden del Ministerio de Salud, pero no. Está la ACE Promesecal. Según el pliego, todos los procesos como recepción de ofertas y la notificación de adjudicación se hizo el 9 de abril. Una fecha distinta a la del Ministerio. Pero qué coincidencia. Ese mismo día fue emitido el informe final de salud pública respecto a su compra. Qué raro. Esta compra de urgencia son correctas en estado de sesión. Ahora, la ley 340-06, en el reglamento 543 del 2012, especifican algunos elementos a tomar en cuenta para la compra de emergencia. Porque no se trata de tú decir de un día para otro, venga a todo el mundo el que me quiera vender o lo que sea, y yo se lo compro. En esta orden vemos que el precio unitario de cada kit es de 400 mil pesos, o sea, 60 mil más que lo planteado por la misma empresa al Ministerio. En esta licitación aparece también otra empresa oferente, Inverstars SRL, pero no salió favorecida. Aunque al final esta compra coincide con el mismo precio adjudicado por salud pública, las dudas salen a relucir. La compra hecha por el ministerio no aparece por parte en el portal transaccional de compras dominicanas. ¿Por qué asegura el ministro de salud pública que trabajan con donaciones, cuando aparentemente el estado sí está comprando pruebas? Esto cada vez se pone más turbio. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta gente todavía está sin hacerse la prueba? Llamamos a la empresa farmacéutica y hablamos con una joven llamada Ibelice y escuche usted lo que dijo. Como yo no estoy autorizada para dar ningún tipo de información, debo pedir la autorización adecuada y me permite que en un tiempo prudente le pueda devolver a este número con todo gusto. Perfecto, sin ningún problema, muchas gracias. Sí, sí, aquí yo voy a transmitir la información, pero estoy en espera porque la persona que me puede atender está ocupada, a mí se espera de un tiempo chico. No se preocupe. Y yo le prometo llamarle un poco más tarde, sí. Está bien, está bien, espera de su llamada. En la lucha contra el COVID-19 no han faltado las donaciones. Cabe destacar las hechas por el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, quien hasta el momento ha donado unas 64 mil pruebas al Ministerio de Salud, varios insumos a hospitales y ha usado su empresa elidosa para auxiliar a dominicanos varados en algunos países. Agradecido, ahí estamos. Llegamos a casa, gracias a Dios primeramente y a Gonzalo. Gonzalo, ay, 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 Dios mío. Este hombre no sabe lo que ha hecho con nosotros. En primer lugar, gracias al Señor porque estamos acá. Luego a Gonzalo Castillo que es quien patrocinó todo esto y el poder estar con nuestra familia. Lo que ha hecho Gonzalo no tiene precio. El partido de oposición PRM no se quedó atrás, aunque de una manera muy extraña y poco creíble. Aún no hace entrega formal de las pruebas que prometió, o al menos no hemos visto publicaciones al respecto. Pero desde su equipo médico aseguran que estas ya están en el país. Ya el PRM tiene en su poder 4.500 pruebas disponibles para comenzar a realizarla de manera inmediata. Hoy se adicionan 5.500 pruebas más, lo que hace un total de 10.000 pruebas de las 40.000 que se han comprado. Y que irán llegando de manera rutinaria, paulatina, por la gran demanda y por el tipo de pruebas que son pruebas fabricadas en Estados Unidos y aprobadas en FDA. Según el doctor Mario Lama, estas pruebas serán entregadas a algunos laboratorios autorizados en las cinco provincias más afectadas y serán realizadas de forma gratuita. Ojalá que en los próximos días veamos esa entrega. En cuanto a las donaciones de la entidad, hemos visto insumos médicos y la construcción de un hospital móvil en La Vega. Respecto a pruebas, el país recibió la donación del Banco Centroamericano de Integración Económica de unos 260 kits para realizar 26.000 pruebas. El problema no es la prueba, el problema es que no se quiere hacer la prueba. Nosotros dijimos como colegio médico del principio que esas pruebas deberían de ponerse libres, o sea, liberarse, que cualquiera pueda hacerse la prueba. Algo que llama la atención es la donación en efectivo de algunas entidades y empresarios. Haciendo un monitoreo de las informaciones publicadas, a la fecha estas donaciones alcanzan los 500 millones de pesos. El detalle es que no se sabe si esos fondos han llegado a sus respectivos lugares de destino. Por ejemplo, el PLD donaría 5 millones a la fundación Yopeame. Escribimos a la fundación a través de Instagram y al plantearle que deseamos saber si le fueron entregados los fondos, nos leyeron y nos dejaron en visto. Hay usted a saber. El grupo Punta Cana donó 100 millones de pesos que supuestamente irían para mitigar los efectos del virus en la Altagracia. Se desconoce a qué entidades les fue entregado este dinero. Al intentar contactar vía correo con la asistente del señor Rainieri, nunca nos dieron respuesta. No dudamos de la seriedad de todas las entidades involucradas en tan honorable gesto de solidaridad y que seguro no jugarán con esto. Ahora bien, lo que no deseamos es que lo que al fin se ha donado en metálico no se vuelva una nueva oportunidad para la corrupción. O sencillamente algunos, a través de buscar sonido, traten de pulgar parte de sus culpas. La semana próxima daremos seguimiento a estas donaciones. Hay que saber en qué parará la cosa. Esperamos que en la segunda parte de este trabajo tengamos mejores noticias sobre el avance del COVID-19 en el país. Y por qué no, saber si vale la pena el hospital ambulatorio, o mejor dicho, la carpa donada por el señor Abinader. Abinader, ¿en qué parará eso? ¡Suscríbete al canal!